Lectura del libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos creó la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, el Señor enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una puerta entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la carta a los hebreos Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores, y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura. La alianza que yo estableceré con ellos, cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de sus mentes, y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas, y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo, tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total. Limpia la conciencia de toda mancha, y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas, es fiel a su palabra. Evangelio según San Lucas Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? ¿Por qué les digo? Que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes. ¿Por qué les digo que no volveré a beber del producto de la vida hasta que venga el reino de Dios? Y tomando pan, dio gracias, lo partió, y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Del mismo modo también el cáliz, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada en favor de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!